Estamos aquí en el concurso de quien coloca el mejor moño a las modelos. Una vez ya se ha demostrado en estilo profesional. Arrancamos. No le aprete tan duro la cabeza que le va a doner. Le va a arrancar el arete. Usted es nuestra juega, ¿no? Y ahora también usted es allá en la juega, ¿no? Usted es la delegada de Rifa, Juegos y Espectáculos. Y recuerden que sale la Feria de la Caleguidad Hecha Emprendimiento. En el marco de la 62 Feria de Cali, en la lucrado de Santiago de Cali, la Cali bonita. Esa Cali que todas asumeamos, que todos queremos. Esa Cali que hay que cuidar. Recuerden que por ahí hay unos puntos ecológicos donde usted nomás tiene que llegar y echar la basura. Yo soy más malo de puntería. Bueno, por el lado de la dama, está muy adelantado del moño, pero ya se arrepintió, lo desbarata un poquito. El caballero también hizo una remuneración y está tratando de encontrarle la forma al moño. Miren, mujeres, todo lo que hace un hombre por amor, miren, mujeres, oh, valórennos a nosotros los hombres, valórennos. Todo eso es por amor, por almorzar todos los días. Miren, mujeres, no lo hacen, lo hacen, no lo hacen. Ay, pero mirar, tipo, yo piense que iba a quedar más retrasado. ¿Y por ahí o no va? No, ese moño va de súper enmoñado. No, y el otro sacando videos, mira. Y a ver qué dice el público. La mujer, ve, mira lo que dice. miraste lo fluido ahora no vayas a poner a subir eso al país, ¿no? yo creo que si lo piden, sí y ella dice, grábenme el video pero tómeme la cara para que ya entiendes ahora sí vuelvo a hablar de ella algo que llega bueno, ya los moños van en un 70% sí señor eso va es para adelante no, usted sabe que en la vida usted sabe de todo, va frente a toda la vida ¿qué dice el público? ¿va bien o va mal? ¿va bien o va mal? la uno o la dos la uno la dos ¿ustedes animados con esto? ¿sí? pero porque no vinieron antes ¿sí? ya, terminó uno esperemos que termine el otro ¿sí? no, pero también pero también no, es que no dijimos que carrera ¿sí? es el que mejor lo haga en los sitios de evaluación está el que primero acabe ¿alguien ha hecho que carrera? ¿sí? el que mejor lo haga ya terminó ¿sí? entonces venga Paola venga para acá aquí viene la delegada Paola la que va a determinar quién le quedó mejor el moño primero vamos a preguntarle al público ¿sí? ¿quién para ustedes tiene algo público? párense párense por favor ¿quién para lo público? la número uno público la número uno la número dos bueno no ustedes si desayunaron almorzaron comieron Paola venga para acá usted aquí con con su mamá ¿ya? ¿sí? madre hija suegra perdón perdón doña Amparo sueguita doña Amparo y Fabrieta ¿cuál cuál de estos dos lugares quedó mejor puesto según lo que se explicó antes de arrancar con el concurso para mí es difícil pero con ganó el turbante sucia paola por unanimidad ganó el turbante fuscia oiga pues no se desayale dice que no se desayale que está aquí no se preocupe que el caballo yo yo ¿qué? lo hizo el caballero el ganador pero igual tome a la cabeza tome a la consistencia porque todo lo que uno hace para jugar a mí también me ha tocado acompañar comprar ropa y desconocir pero bueno lo que le hicimos